¿Cuántos colegios han participado? No han venido todas, pero sí las más importantes han estado acá, como el caso del Colegio de los Naturales, Virgen de Fátima, el Hogar Infantil, también han estado el Colegio de la Guaquía y de repente algunos, que es lo que se me está olvidando por ahí, pero muy buena convocatoria y satisfecho por este gran pasaje de sensibilización que estamos realizando para el día de mañana, que es el simulacro de sismo y tsunami a nivel nacional y que se va a desarrollar a partir de las 10 de la mañana. ¿Cómo van las coordenaciones por lo que va a ser mañana el simulacro? Prácticamente ya está todo finiquitado, todo listo, ya se han hecho las coordenaciones del caso, así que esperemos que la población participe desde sus casas, desde sus viviendas, toda la población en general, porque este simulacro nos permite mantener organizada y preparada a la población ante un eventual movimiento sísmico que se pueda presentar. ¿Se busca en todos los casos la participación de la gente en este simulacro a través de esta marcha? Así es, la población, las instituciones públicas, las instituciones privadas, también deben participar, cada uno de ellos, dentro de sus locales, también desarrollan su simulacro, tienen una connotación de obligatorio y se realiza en todo el territorio del Perú a nivel nacional y a una hora simultánea que es a las 10 de la mañana. ¿Se han cruzado oficios siempre para el Poder? Se han cruzado todos los oficios a todas las instituciones públicas y privadas y esperamos que la participación sea activa y responsable de cada uno de ellos. No hay excusas ya, ¿perdón? No hay excusas ya para el Poder. No, no hay ningún tipo de excusas, todo ya está coordinado, todo ya está programado.